El Conde y Dulce María fueron madre e hija en el elenco de la telenovela Apóstrofe R.B.D. Apóstrofe, en el 2006, y este fin de semana se reunieron. La cantante tenía una presentación en la Ciudad de México y recibió la visita de la actriz, mi hija de mentira hermosa que vino a visitarnos al teatro, comentó Ninel Conde en el vídeo de Instagram. Vengo a echar muchas porras, dijo emocionada Dulce María. Mi hija preciosa divina de mentiras, arroba dulce María gracias por venir a visitarnos en arroba arpia sobra te quiero, comentó en la leyenda de la publicación la cantante Ninel Conde. En dos horas el vídeo de Instagram tuvo 71.033 reproducciones. Los fans se quedaron sorprendidos por el momento. Además, elogiaron la belleza de ambas mujeres mexicanas. Por su parte, Dulce María también colgó una imagen en su cuenta de Instagram contando la visita a la actriz. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.es.